Estoy súper emocionado, enamorado, enloquecido Qué suerte y qué afortunado soy de tenerte a mi lado Y es que contigo todo es mejor Dime qué hacer pa' dejarte saber que tú eres la mujer Con la que en la mañana quiero tomar el café Ver el atardecer, las estrellas tal vez Capaz de imitamos la luna también Luis y yo estábamos juntos en una fiesta en casa de Jorge Y veíamos Hornela y Javier intercambiarse, esto y lo otro Y decían que eran los mejores amigos Y entonces Luis me dijo, estos muchachitos van a terminar casados Y yo le decía a Javier, hijo, ¿por qué tú no te acabas de empatar con Hornela? Porque todos los días están juntos Y Javier me contestaba, papá, es que es mi mejor amiga Y yo esa relación no la quiero echar a perder Tú eres lo más dulce que pude beber No imagino el mundo, si no estás tú en él Dime qué hacer pa' dejarte saber que tú eres la mujer Con la que en la mañana quiero tomar el café Ver el atardecer, las estrellas tal vez Capaz de imitamos la luna también Y bienvenida a la nueva señora Kaufman a la Polina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!